Me fui de tu lado a probar los besos de otros amores, a buscar tesoros más grandes. Encontré otros barcos llenos de riquezas, de luz, de poemas, de estrellas. Estaba tan sola, me dejaste sola, estaba contigo y estabas tan lejos. Me fui de tu lado y ahora ya regreso, no quiero estar más sola, quiero estar contigo. Porque en tu barca tengo yo el abrigo que buscaba lejos y yéndome un día te encontré de nuevo con el alma mía.